Aquel secreto que era nuestro nos lo están gritando Aquella casa que era nuestra nos la están robando Aquella soledad contigo se me está olvidando Estamos queriendo volar y estamos presos Cambiamos un trozo de pan por unos versos A veces queremos llorar y no podemos A veces queremos hablar y estamos lejos Es la verdad de nuestra profesión Hay que vivir siempre de buen humor Hay que cantar poniendo el corazón Pero a quien le preocupa en realidad si eres feliz o no Aquel camino que era nuestro lo pisaron tantos El mundo que soñamos juntos se durmió esperando La imagen de un amanecer se me está borrando Pero hay que soñar y vivir La vida empieza Los sueños no pueden morir En la maleta El tiempo de ayer volverá A nuestra casa El sol que se oculta Y ahora saldrá Y ahora saldrá otra mañana Es la verdad de nuestra profesión Es la verdad Hay que vivir siempre de buen humor Hay que cantar poniendo el corazón Pero a quien le preocupa en realidad Pero a quien le preocupa en realidad Si eres feliz o no Es la verdad De nuestra profesión De nuestra profesión De nuestra profesión Pero a quien le preocupa en realidad Tiene la mira Tiene la mira Sol입니다 L junto Cuidado Y ahora saldrá Porque Pues N ta Nude